Sí, esto es un proyecto propuesto por nuestro circuito de supervisión que se llama Santa Fe Duca y todos los años tiene un lema, una temática diferente. Un año fue Santa Fe Duca narrando y cantando, otro año fue Santa Fe Duca para el compromiso con las familias y este año el lema es Santa Fe Duca generando emociones. En cada uno de los jardines teníamos la libertad de trabajar de qué manera queríamos precisamente desarrollar este tema de las emociones en los niños, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la alegría, el desagrado. Cómo trabajar con ellos esas emociones básicas y bueno, nosotros podría ser a través del juego de los lenguajes expresivos. Entonces, bueno, la opción que se hizo con los docentes es trabajarlo mediante los cuentos, vivenciando emociones a través de los cuentos y hoy las abuelas de los niños están desarrollando unas obritas de teatro donde se trabaja precisamente eso, las emociones. Y alguien de la familia está compartiendo esta jornada con los chicos. Hablábamos fuera de micrófono que quién mejor que los abuelos que están siempre dispuestos y que los veíamos con pelucas, con algo de trajes, obviamente tratando de llevar a cabo esto de lo mejor posible. Que son abuelos que en ocasiones son jóvenes, que todavía también no están todos jubilados, sino que trabajan pero están aquí firmes apoyando esta iniciativa. Por supuesto, las familias siempre apoyan y en este caso convocamos a los abuelos. La convocatoria fue abierta a todos. Obviamente que algunos tenían muchas ganas de participar, pero a veces es imposible conciliar los horarios de todos. Pero se formaron grupos para la ornamentación, grupos para actuar, y entonces hay que agradecerles el tiempo extra a ellos y también el tiempo extra que les detinaron los docentes a preparar estas actividades, a seleccionar cuáles fueron los mejores cuentos para trabajar con ellos. Y además en horario extra escolar que vinieron también para trabajar con las abuelos. O sea, fue un trabajo en equipo de los docentes con las familias. ¿Los cuentos elegidos son los tradicionales o fueron cuentos justamente que se adaptaban a esta temática de las emociones? En este caso nosotros decidimos elegir cuentos en donde cada uno de ellos trabajaba una emoción diferente. Y ahora con los nenes van a descubrir qué emoción quedó reflejada o vivenciaron después de ese cuento. Y esto es el cierre, pero se vino trabajando durante varias semanas en las salas. Y teníamos que, por sugerencia de nuestro circuito de supervisión, hacerlo en los meses de agosto o septiembre. Y bueno, este fue el día elegido. Obviamente hay un trabajo anterior, el trabajo de ahora o el disfrute de ahora de la obra de teatro. Y un trabajo también posterior, porque después esto los chicos lo comentan. Es de ver el abuelo o la abuela que estaba, digamos, actuando. Claro, el abuelo o la abuela que está actuando, el miembro de la familia que los vino a acompañar. Y bueno, ahora es con los chiquitos del turno de la mañana por una cuestión de espacio físico. Y a la tarde la misma obra se hace en el turno de la tarde. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes, por acompañarnos. Y vuelvo a agradecer a las familias y el trabajo de todas las docentes del jardín que nos ayudaron.